y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romero rosa bienvenido a nuestro canal bienvenido al canal de marvel última de alianza 3 en el día que seguimos con este dlc y vamos a desbloquear ni más ni menos que a cámbito vale tres misióncillas espero que no se me complique mucho el tema compañeros y lo podamos reventar empiezas con sólo 30 segundos ganas tiempo madre mía otra vez que nos toca a tiempo que pena vale repito equipo con black panther hulk lo ves no y esta vez hemos cambiado amor views por moon night cabello luna vamos a ver qué tal nos resulta este equipo iré haciendo pruebas vale y aparte tengo muchas ganas de probar los personajes los quiero probar los cuatro en conjunto sabes porque dije me lo juego jugar con aysman no los jugamos los cuatro en conjunto a la vez a ver qué tal funciona sólo nos quedaría después de este cable y y me saldrá compañeros cable y y y y y y esta y fenís y fenís volvemos con lo vez no tú volvemos con lo vez no aquí estamos viendo mogollón de gente jaleo jaleo movida estás ahí estás vamos a seguir mira por aquí enemigos tochos expresa y por la sorpresa me la llevo yo toma la ley de la llave puesta nos los lo dije en el vídeo anterior en el de aysman que me ponen nervioso las pantallas de contrarrelogo porque ando mirando demasiado el tiempo y más cuando vamos tan absolutamente justos como vamos ahora sabes vale 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 Vamos, compañero Carga por dos Por el amor de un dos Carga, venga Venga Vale, ahí estamos Al lío, al lío Me encanta Bullseye, tío Como enemigo Está tan bien adaptado A que, a ver, es un enemigo Pero no es tan tocho como otros, ¿vale? Que, no sé, no se me hace pesado Luchar una y otra vez contra él Porque todavía Será también porque quizás No le tengo pillado el... La técnica del... No me fastidio Nos ha salido otro potenciador de esos de... Me acaba de comer una bola de nieve Pero vamos, ni que me lo hubiera soltado Frunzer Nos falta un personaje Que sea casi tan rápido como... Bullseye Vale Ahí está ¿Cómo? Nos sale ahora... Ulises Cloud Esta va a ser complicada Hacer buenos tiempos aquí en esta, ¿eh? Hacer una buena posición Vale Seguimos contra Gambito, compañeros Ya se viene contra Gambito El cual, pues pienso Derrotarle Obvio Obvio, obvio Gambito me imagino que será un personaje Que vaya de lejos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros con Lobendo Le vamos a hacer mucha pupa Porque... Así vamos en teoría A ver, que también Tiene algún ataque cuerpo a cuerpo Porque sabemos que usa la vara esa Pero vamos a ver Qué tal se nos da A ver No va a ser un reto Reto Mira, de hecho Me lo voy a... Vamos a lanzar aquí ¡Eh, eh, eh! Que me falta Caballero Luna Ahí está Vaya mojón Como lo hemos tirado Podemos haberlo tirado mal Muy mal Y como lo hemos tirado ahora Pero oye Compañeros Es lo que hay Recompensa Recibimos a ese Gambito Esto flama Gambito se une a la alianza Vale, no voy a actualizar La aplicación Uy, la aplicación Loco La aplicación Vamos a ver ese personaje A ver qué tal está Gambito yo creo que es uno de los que más Tenía ganas de este DLC Y esperemos que sea bueno Para que, oye Vale Ahí tenemos Gambito Vale, equipo Vale, afinidad Fuego, hielo Y descarga ¡Loco! Le podemos meter elemento Le podemos meter elemento Mano ganadora Mano ganadora Da un salto hacia atrás Y lanza varias cartas Cargadas de energía Al frente Que detonarán Al utilizar algún ataque O poder explosivo Lanza en sucesión Cartas cargadas de energía Pulsar botar repetidamente Para seguir atacando Genera un campo energético Que inflige daño continuo Al enemigo Y lo ralentiza Golpea el suelo Con el bastón cargado de energía Genera Tiene bastantes buenas áreas Energético Explosión Energético Puro Bueno, claro Porque este es defensivo Energético Ráfaga Y energético Granada Vale Y en este Consume menos P Mayor duración Inflige más daño Uuuu Loco Mayor resistencia Interrupciones Pues están sacando ¿Sabéis lo que más me está gustando? Que son personajes Que aparte de que molan un montón Porque fijaros Este Gambito Está brutal Pero del verbo brutal Vale Están sacando personajes Que te hacen un conjunto Es decir Que te hacen Complementar El juego Es decir Por ejemplo Iceman y Gambito Pues no sé si combinarán bien O combinarán mal No, todavía no lo he probado Pero por ejemplo Uno te está haciendo una defensa Este otro te está haciendo otra defensa Son personajes Que van a ser casi importantes En cualquier build Vale Que hagamos a partir de ahora Porque es eso Nos están haciendo Una muy buena combinación De defensa Y habilidades Que ayudan a los aliados Vale Por lo tanto Ojito con este Gambito Cuidado Que puede Puede pintar bien Vale Igual que Iceman Espero que de verdad Os haya gustado Si es así No dudéis En darle adito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy Muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De eso sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú Tienes que verlo